¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra en CyberMiner.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido a Minecraft, estamos en un nuevo episodio de la serie de Prision y platonitos, bienvenidos de aquí a un nuevo episodio de esta grandísima serie, nos encontramos aquí en el servidor de Crusade Mine como siempre tenéis la IP abajo en la descripción y bueno platonitos, recordad que en el anterior episodio comenzamos con el tema de las parcelas de los platonitos utilizando el hashtag Parcelamassi en Twitter junto a vuestro nombre y una foto de la parcela y en el día de hoy os traigo las 3 primeras parcelas que voy a enseñar en esta serie de Prision, ¿vale? Si creéis que enseñe más parcelas, pues seguid tuiteando ahí con el hashtag Parcelamassi en Twitter y yo pues las voy guardando en una carpeta y las voy enseñando poquito a poco, 2 o 3 por semana, ¿vale? Así que bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en la parcela primero antes que nada del señor Skarchi así que verdad, un saludito al señor Skarchi que ha hecho aquí una casa con un Masi super kawaii y bueno, como siempre platonitos, si queréis más episodios de la serie de Prision, pues dejar un likecito y si este vídeo llega a 3.000 likecitos, la semana que viene habrá más Prision, ¿vale? Este señor aquí creo que hizo una especie de laberinto o algo así interesante porque la foto lo juntó entonces vamos a ver si podemos encontrar la cosa secreta, creo que es por aquí abajo ¡Oh, perfecto! Es que quiero bajar, hay dos años para bajar Y una verdad, muchísimas gracias por apoyar, ya sabéis que en el anterior vídeo también dije que suelo grabar los jueves de hecho hoy es jueves, así que ya veis que el señor está totalmente petado Un saludito a todos los platonitos, está bien hecha Un saludo a Masi, un saludito a todos Madre mía, que está la mina F, no, estoy en una parcela del señor Skarchi y luego después de enseñar esta parcela, pues enseñaré dos más y comenzaremos a hablar del tema del que quiero hablar en el día de hoy porque me habéis preguntado un montón de cosas tanto por Twitter como por YouTube que la verdad es que merecen ser respondidas en este vídeo, ¿vale? Mucha gente sabe que hace un par de meses pues subí un vídeo diciendo que me iba a hacer un nuevo canal llamado Masi Senpai, ¿vale? En el cual creo que, madre mía, Dios que manco estoy en el parkour en el cual creo que hay subidos nada más y nada menos que 4 o 5 vídeos y la gente pues de vez en cuando me suele preguntar que qué ha pasado con ese canal y también que por qué no subo otras cosas, ¿no? Incluso me han llegado a decir en los comentarios Masi, es que me suscribo porque solo juegas Minecraft Si es que mi canal siempre fue de Minecraft, o sea, yo no sé Felicidades, ha completado el parkour ¡Suuu! Vale, perfecto, ahí está la primera parcela completada O sea, me hizo gracia porque dice No, Masi, es que me suscribo a tu canal porque solo subes Minecraft Pero es que mi canal siempre fue de Minecraft O sea, el canal de Masi y de HLM siempre ha sido de Minecraft O sea, ¿dónde está el problema? Ah, que mira, eh, que me han dado... WTF, esto estaba cerrado antes, ¿no? Lol, qué piscity, chaval, espérate, espérate, espérate Un laberinto, chaval, WTF, WTF Lol, qué cura... Esto juraría yo que estaba cerrado y ahora se abrió Toma, ahí está Felicidades, has terminado el laberinto, te haría algo de premio Pero ahorita no, joven Confrómate con mirar este bloque de diamantes XD, maldito, ya que era ese bloque de diamantes Y bueno, pues eso, mucha gente me estaba preguntando Que qué pasó con ese canal, ¿no? Que por qué deje de subir vídeos Y que por qué no subo contenido diferente a este canal ¿No? Al canal de Masi y de HLM, ¿vale? Ya se dice que últimamente muchos youtubers están hablando Del tema de que quieren cambiar sus canales De que no están a gusto con el contenido Y al final, pues el canal es de ellos Y ellos deciden lo que hacen, ¿vale? Yo, en ese ámbito, pienso totalmente diferente ¿Vale? Me gustaría que escucharas este vídeo Porque es muy importante lo que voy a comentar Mientras vamos a la siguiente parcela Que es la de la señorita Bea Gui A ver, Bea Gui 703 Ahí está, perfecto Aquí está la parcela de señorita Bea, un saludito Bea, como siempre No sé si, creo que está conectada incluso en el servidor Pero no sabe que estoy en su parcela grabando Vale, aquí pone M a la cara de Manu La cara de Sweetie, creo que es su cara Y el Super Masi Vale, tenemos un parkour Y tenemos que llegar hasta el tope del Masi Vale, vale, perfecto A ver qué bueno por aquí Hola, si eres Masi, le puedes saludar a mí Bea Gui y Alesia, Sócrates, BigstureGamer Y AclisDegenius y IrenePM Vaya, un saludito a todos What the fuck Like si ves esto Eso, like si ves esto Vale, creo que hay que comenzar el parkour por aquí Empieza de aquí, venga Ozu, a ver, Masi Si no te pasa el parkour, entra por aquí Tienes permisos Vale, vale, no, me lo voy a pasar, Tete Soy pro a son parkour Pues eso, mucha gente, ¿vale? Muchos youtubers Pues últimamente han subido vídeos hablando de su canal Mira, aquí está Bea Hablando de su canal Hablando del futuro de sus vidas O en internet y tal Y todo el mundo pues ha querido decir que Cada canal es de cada persona Y cada uno hace lo que quiera con ese canal, ¿no? Si a mí me da por subir Hello Kitty Online Pues subo Hello Kitty Online, ¿no? Pero yo en verdad que no me lo tomo así Yo sé que este canal siempre ha sido conocido O siempre ha sido de Minecraft Entonces, la verdad que no tendría mucho sentido Que yo ahora mismo empezar a subir otra cosa Porque, a ver, la mayoría de gente que está aquí Está para ver Minecraft Sí, para verme a mí Pero para verme a mí jugando al Minecraft De vez en cuando sí que puedo subir Algún otro vídeo random, algún blog y tal Pero es de vez en cuando Yo sé que a vosotros pues os mola el Minecraft, ¿no? Entonces por eso Yo tomé la decisión de crearme otro canal Cuando eso, por ejemplo, estaba hablando con otros amigos Que también estaban pensando Si hacer esto de otro canal O de si subir otro contenido y tal Y para mí fue mejor eso Porque digo, a ver La gente que quiera ver Minecraft Se va a quedar en este canal La gente que quiera ver otro juego O otra cosa Se va a ir al otro canal Sería una estupidez Que todo el mundo que ha estado aquí acostumbrado a ver Minecraft Se tiene que ir Porque ya el canal no es de Minecraft, ¿no? Para eso empiezas otro canal Que, bueno, como es otro canal Por ejemplo A ver, decirlo como en la tele, ¿no? O sea, está el canal de cocina El canal de fútbol El canal de deporte Entonces, pues El canal VMAXY10YLM Es de Minecraft El canal de MaxysSpy Es de cosas random Entonces ahí está la diferencia ¡Ah, Rem! Hola, Rem ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Lol, la cara! Me tiene la cara, troll, tío Baja, completaste el parkour ¡Suuu! Toma, reventa la pierna ¡Lol! Mami, menos mal que no hay daño por acá ¡Oh, un corazón! ¿Qué pone aquí? A ver, abre el cofre Para ver qué hay ¡Oh! Festival de la Masana ¡Gracias, Bea! ¡Gracias, Leisha! ¡Lol, nivel 40! ¡Dios! Y un estandarte de España Masi, esto es un regalo de mi parte ¡Gracias, Bea! Te quiero mucho ¡Muah! A ver, gracias por aquí El trono platanil Espero que te guste ¡Gózalo, arre! ¡Su segunda parcela enseñada! ¡Mami, mía! ¡Gracias, Bea! ¡Gracias! Y ahora nos quedaría la última, ¿vale, chicos? Que sería La del señor VixTourGamerZ ¡No me des eso! Vale, aquí estamos en la parcela Del señor VixTour Que es Un masialado ¡Dios! ¡Qué majestuoso, por favor! O sea, esto es como lo puedo No, no tengo permiso, tío ¿Y cómo subo, maldito VixTour? Maldito VixTour No puedo, no puedo entrar No puedo entrar a tu parcela ¡Maldito! No puedo entrar a su parcela ¡Ah, sí! Espérate, creo que tengo que completar El laberinto para entrar Vale, vale Creo que la salida del laberinto Es por aquí Atentos, ¿eh? Atentos el puto amo de Masi Ahí viene, ¿eh? Ahí viene Creo que es por aquí Creo que es por aquí Por aquí, por aquí Pin, pa, pin, pan Y por aquí se entra ¡No! ¿Por dónde se entra, entonces? Espérate A ver, si ahí vayas puesta por todos lados No se puede entrar por ningún lado ¡Señor! ¡Señor! A ver, se entra por aquí ¡No! O sea El tío lo tiene todo encerrado No se puede entrar por ninguna parte, tío O sea ¿Cómo voy a entrar a ver Masi al lado Si es que no puedo hacer nada? Bueno, no pasa nada A ver, estoy en el rango F Así que vamos a ir rápidamente al War F Y quiero probar el nivel de este pico Que, chicos Nivel 40 de eficiencia Nivel 15 de habilidad Y nivel 30 de suerte Con explosión 1 O sea, muchísimas gracias, Bea Y vamos a probarlo O sea, esto aquí Tiene que ser una dopada O sea, sí, tal cual Vamos a llenar el inventario En 3, 2, 1 De hecho, como podéis ver Tengo el 97% de la zona completada Porque resulta que el otro día Pues entre vídeo y vídeo Me puse a picar Pero no quería subir de nivel Digo, no, no A ver, voy a subir hasta el tope Más o menos casi Y ya pues para hacer el cambio En el siguiente vídeo Así que mira 99% Vale Lo malo es que tengo aquí Un par de picos Que de hecho debería Dejarlos en mi parcelera Pero primero Vamos a subir de nivel Y ya entonces Voy a mi casa Dejo la banderita Esta de España Que me ha regalado La señorita Bea Y seguimos hablando Así que bueno Si me pedís diferentes cosas Si me pedís Diferentes vídeos En plan Masi juega a Fórmula 1 Masi juega al FIFA y tal Seguramente O se haga en el otro canal O se haga en Twitch ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que yo quiero Que este canal Sea el canal de Masi El plátano Masi Que juega a Minecraft ¿Vale? O sea No sé Es mi canal de Minecraft Y... No sé cómo decirlo No sé O sea Como perdería su esencia ¿Vale? O sea Si yo tuviera que Empezar a subir otros vídeos Y tuviera que dejar de subir Minecraft Mientras a mí me guste Está claro A ver No voy a subir vídeos De Minecraft Si no quiero subirlos Pero a mí por ejemplo Me sigue gustando jugar Minecraft Y yo lo juego Porque me gusta ¿No? Entonces Aunque no me gustara No subiría otro canal O sea Otro contenido De este canal ¿No? Simplemente Lo que haría sería No subir vídeos O no subir tantos vídeos Y ya está Pero vamos Que este canal Siempre va a ser de Minecraft ¿Vale? Un saludito a todos Madre mía Madre mía Madre mía Me voy al WarG Me voy al WarG Compañero Que estoy debutando aquí Pim pam ¿Por qué hay calabazas Iluminadas aquí? What the fuck ¿Por qué hay calabazas En esta mina Yo no entiendo nada Por cierto Hoy que es viernes Si no me equivoco Lo estaréis viendo el viernes El día después En el cual lo estoy grabando ¿Vale? Sabéis que grabo yo Los jueves Prision Pues habrá salido El Formula 1 2016 Para ordenador Que de hecho ya me lo he pillado Y no sé si sabéis Pero yo soy un auténtico viciado Y tengo pues por así decirlo Un volante O sea Un volante Pero de simulador ¿Vale? Con palanca de cambios Y todo Y seguramente Pues un día de estos Cuando configure Todo el tema de Twitch Pues haga algún directo Está conduciendo en 2.0 Con el volante Y creo que se puede estar Bastante guay Incluso tenía pensado Hacer una especie de competición En cooperativo ¿Vale? Porque el juego tiene Modo cooperativo Y junto con un amigo Que también juega mucho Y que se ha comprado El juego conmigo Pues hacer los directos Los dos Conduciendo Y a ver quién gana las carreras Y a ver pues eso Retramitiéndolo Para que veáis Cómo nos lo pasamos Y cómo conducimos Y todas esas cositas Que creo que oye Puede estar bastante Bastante chachi Y la verdad es que Es una de mis pasiones ¿No? Una de mis pasiones Es el fútbol Otra es la Fórmula 1 Luego también me gusta Ver anime y tal igual Pero vamos Que me encantan los coches Desde pequeño Y soy un gran fan De la Fórmula 1 Y me gustaría empezar A subir ya contenido Al otro canal Porque ya sé que llevo ya Un montón de meses Sin subir vídeos Por lo menos dos O casi tres Pero la verdad No estoy teniendo tiempo Apenas para preparar vídeos Estoy grabando todo el día Cosas con la gente Y tal Y apenas tengo tiempo Como para grabar mi vídeo Y luego pues tener Para editar Y grabar otras cosas O sea la verdad es que El día se me pasa Bastante bastante rápido Y no tengo tiempo Para nada Y a veces me estreso un montón Porque digo Tío que no me da tiempo Tío que tengo que hacer esto Tío que tengo que hacer lo otro Y al final del día Se me pasa en 3, 2, 1 O sea Pero bueno En cuanto tenga ganas De grabar algún vídeo En cuanto me vea motivado de nuevo Pues subiré un vídeo Al canal de Messi Senpai Por si no estáis enterados Pues seguramente Haga una mención En este canal En plan He subido un vídeo Al canal de Messi Senpai Y ir a verlo Entonces pues Haré un poquito de spam Con vuestro permiso Para que lo sepáis Y así vayáis a verlo Porque verdad Los vídeos de ese canal Me hacen muchísimo la pena Si lo habéis visto Porque son Más editados Por así decirlo No son Minecraft Pero son vídeos con cortes Con música En 2.0 y tal Que oye La verdad que están bastante guay A mí por ejemplo Pues me encanta verlos Porque no sé Son vídeos que me gustaron Como quedaron Que me gusta verlos Porque me quedó bastante guay Y tal y cual Y si a mí me gustaron Yo creo que a vosotros También os van a gustar Ya sé que A vosotros al menos Nos gustan los vlogs Y cosas de esas Pero os los recomiendo totalmente Bueno a ver ¿Cuánto hemos subido? Hemos subido un 7% Solo mira ¿Cuántos más hijas de aquí? Por favor ¿Cuántos más? Mira, más y por aquí Más y por allá Todos a bailar Dios, esto que es Festival en la mina Qué loco Mira esto Mira esto Hay demasiada gente No se puede picar Mike No se puede picar Mike No No se puede picar Mirad por favor What the fuck Más gente Dios Un saludito a todos Es que fijaros Cuánta gente en el server O sea de verdad Viciar muchísimo Que están haciendo todas estas personas O sea jugar Yo entro los jueves Podéis enseñarme vuestras cosas Próximamente también pondré Una tolva en mi casa Para que podáis regalarme cositas Y mandarme libros y cosas de esas Como en la anterior serie de Prision Pero todo a su debido tiempo Ya sabéis que tenemos un episodio Todos los viernes Así que bueno El siguiente episodio será El viernes Y llegamos a 3000 requisitos En este vídeo Así que ya sabéis Si queréis más Prision Pues darle amor a este vídeo Que no cuesta nada Vamos a ir obviamente A vender lo que nos queda Y yo creo que lo voy a dejar andando Ya por aquí Porque la verdad Que hemos hablado de bastantes cositas Hemos hablado de lo del canal De lo de Bueno Lo de que la gente Pues quiere subir diferente contenido y tal Cosa que yo En mi canal no voy a hacer Porque este canal En concreto Este canal es de Minecraft Así que vamos a irnos a nuestra casita Para despedir este vídeo Así que bueno Platonitos De verdad Espero que os haya gustado Este vídeo de Prision De dejar como siempre Un super requisito Y nos vemos en el siguiente episodio El viernes que viene Sigamos a 3000 requisitos Hasta luego Platonitos Adiós ¡Soon! 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 ¡Soon!